Una victoria muy importante y además conseguir un gol en tu vuelta, me imagino muy contento, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios sí, pudimos lograr lo que vinimos a buscar, un triunfo, un resultado positivo y bueno, se me dio el tema del gol nuevamente, así que bueno, es para toda la gente de Atena que yo creo que rindo a un examen todos los partidos y bueno, empecé gracias a Dios con el pie derecho. ¿Cómo te sentiste en la cancha físicamente? ¿Cómo terminaste el partido? Sí, o sea, me falta un poco, lo noté aparte del calor y todo, me falta un poco físicamente, no estoy 10 puntos pero bueno, de a poco voy a ir poniéndome al lado de los compañeros y yo creo que si seguimos así vamos por buen camino. A partir de conseguir el gol tempraneramente, eso le dio un respaldo y eso hizo que ellos repitieran pelotazos y ustedes pudieran manejar más la pelota. Sí, 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 gracias a Dios pudimos hacer el gol rápido, después aguantar un poco la venida de ellos pero bueno, después con la expulsión yo creo que empezamos a manejar un poco más y en el segundo tiempo fue más clara la diferencia por el lado nuestro. Este triunfo se revaloriza si se consiguen los tres puntos también en casa, imagino. Eso es lo que hablamos recién en el vestuario, que estos tres puntos no sirven si el domingo no ganamos de local y bueno, yo creo que lo que vamos a trabajar toda la semana va a ser para eso, para llegar el domingo y ganar la 9 de julio en la cancha nuestra. Por último, contanos el gol Fabricio. No, el gol, o sea, es una jugada que lo hacemos en los entrenamientos por ahí con Morardo que cuando él juega por derecha y yo por izquierda, él sabe que cuando él recibe la pelota en la mitad de la cancha yo pico por afuera por la izquierda y voy a recibir el pelotazo de él, el pase de él más que intento hacer un pase con la pegada que tiene y lo que quise hacer fue tirársela por arriba de cabeza al arquero y bueno, me dio el rebote y se la pude tirar al primer palo cuando se tiró el segundo. Fabricio, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos.